¡Que no tengo mando de Xbox! ¡Cojones! Hola, soy Naufry, tenía este vídeo pendiente para subir. He tenido varios problemillas, pero espero que este me salga bien. Este es otro juego gratuito de carreras, estilo futurista, en el que puedes hacer mil historias con el puto coche, correr por las paredes, volteretas en el aire. Vamos a ver los controles para el teclado, que podrían estar un poco mejor. Es recomendable tener mando de Xbox, pero bueno, además tiene su modo historia y todo. Bueno, 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 bueno. No va más. Encima gratuito. Encima gratis. Voy a enseñar las primeras fases a modo de tutorial, y luego otro día subiré fases de las más difíciles que tienen TEL. Son circuitos muy coloridos, va muy fluido el juego. A esta cámara me encanta escuchar el ruido del motor. Derecha, izquierda. El shift es el turbo. Vemos que cuanto más apretado mantenemos el botón, se llena las barritas de abajo, y al llegar al final se quema el coche, pero al pasar por el checkpoint se vacía. Esto imagino que habrá gente pro que... que se pasará a los niveles enlazando checkpoint, sin soltar el turbo, pero yo no sé qué pasa. ¡Pirueta, pirueta! Toma leche. Y nada, tienes que recorrer el circuito, intentando hacer el mejor tiempo posible, e intentando conseguir el mayor número de puntos por tus acrobacias. También podemos volar. ¡Épale por él! Ya has pasado por el arco. Pero consume... Esto consume la barra como... ¡Puah! Como un despropósito. Si no, no salen las piruetas. Si no, no sale un aterrizaje perfecto, casi que mejor, porque me parece que te dan más puntos por aterrizar mal y seguir haciendo golperetas. ¿Qué ves? Ahora solo 450 puntos. ¡Joder! ¡Dame más! A ver, ahora... ¿Ves? Caigo. Sigo haciendo más... Sigo haciendo más volteretas y 2700 puntos. Pero claro, pierdes un poco de tiempo. Voy a enseñar dos más. ¡Ey, we go! ¡Curre, corre, corre! La musiqueta está muy bien. Os voy a dejar un poquito con la musiqueta para que la disfrutéis. ¡Sí! 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 Y... ¡Núclea! ¡Núclea! Y nada, tienes... ¡Oh! Tienes varias opciones de... de recorrido. Lo típico. Si hacemos una trova, ya podremos llegar a... al recorrido bueno. Hay que dar menos vueltas. Y estos circuitos son bastante simples, los primeros, pero... ¡Uf! ¡Cómo salen! Pero luego hay otro... A ver si subo algún otro vídeo, porque hay otros que... ¡Joder! Son dificilísimos. Aquí tienes que saltar... Recorrerte senderos por las paredes... Aterrizajes perfectos... Bueno, 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 bueno. Ahí están mis... Mis coches fantasma. Mis tiempos. A ver si los superamos. Hostia. Aquí hay que apretar el turbo, vamos. Como si no hubiera un medio. Además, mira que fondo. Mira que fondo con las hélices girando. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué pasa? Cuidado. ¡Uy! El coche se destruye. Tienes que volver al... Al anterior checkpoint. Aunque también te puedes caer por los circuitos. De momento estoy teniendo suerte. A ver si. Cruzando los dedos. ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¡Que me quieren cortar con más o menos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Echaron un jugo de puntos por las vueltas de campaña! ¡Tira, tira, 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 tira! Ahora solo 600. Pues nada. ¡Salta, salta, salta! salta a la derecha gira izquierda y a la finish no son ninguna maravilla estas estadísticas pero bueno que se me van salta hostia salta ahora si ahora también y ahí está adelantando salta uuuh que me voy me voy a pegar un menudo si vemos que nos vamos a caer podemos resetear el coche para ganar tiempo pero a mi me gusta verla caer hostia le ha reseteado no 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 joder salta salta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rock'n'Roll! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!